Buenos días, estamos a 18 de marzo y vamos a ver el estado de los almendros un día como hoy. Vemos que hace 15 días estaban en esta zona, todavía no habían empezado la floración, prácticamente había pocas yemas con flor. Sin embargo, ha empezado a hacer calor estos últimos 15 días y ahora ya están casi las flores pasadas y empiezan a salir hojas. Ya como espectáculo, el blanco ese tan bonito, ya no lo tienen estas variedades. A lo mejor hay alguno por aquí, Marcona, o un poco más de otra clase. Se retrasa unos, alguna semana y se ve mucho mejor. De todos modos, este año he visto que la floración ha coincidido mucho en el tiempo. Incluso las variedades esas tardías también veo que están en flor. En ese caso sí que no están tan avanzadas como ahora, pero sí que están en flor y los otros años se diferenciaban más en el tiempo. Yo supongo que con el calor que ha hecho de 20 grados para arriba estos días, ha influido mucho en eso. Ahora podemos ver las ramas que están secas. Bueno, aquí vemos, hay un brote, pero la base también está seca. Hay mucho seco aquí. Vemos aquí que ya, ahora sacan hojas y eso, para ir bien, también se tendría que fumigar con sales de cobre para que no haya hongos. Pero bueno, todo no se puede hacer, por aquí hay cuatro momentos, tampoco vas a venir así con un aparato más a gran escala fumigar porque casi no se puede girar ni nada. Ahora se ven bien que ramas están muertas, pero en este caso eso se puede, lo seco se puede quitar durante el año cuando se quiera. A veces se ve mejor pues cuando en esta época o un poco más adelante. Este, yo he mirado antes y estaban, no las ha matado frío de momento. Este será de otra clase, como más vigoroso. Aquí se hizo una corta más de madera y se ve bien como está. Todavía habría que cortar ese, pero bueno. Este se habría que hacer un corte aquí, porque esto está muerto. Los otros también alguna rama. Vemos aquí como el jabalí pues ha pasado o ayer, hace poco, a rascar por aquí, por abajo, también he visto lo mismo. Estos están como muy secos, el año que viene se tiene que hacer una poda de renovación también. Hay que dejar estas ramas que se ven aquí, que ya vienen con más fuerza. Estas de aquí se pueden cortar aquí arriba. Y que vaya hacia afuera. Al final, esto se ha ido cortando lo que se había seco cada año, pero bueno, como esto estaba maltrecho, que no se había cuidado durante años, pues al final siempre toca hacer una renovación y cortar las ramas más superiores. Aunque en principio parece que puedan dar más almendras, no es este el caso. Bueno, ahora los vemos desde arriba. Aquí tenemos otro surco. A medida que vamos para arriba, pues el terreno es más malo. Aunque estos se han desarrollado bien. Aquí arriba ya vemos que tendrán la misma edad, pero pocos han hecho un gran acopio de madera. Vemos aquí que ya con algunos cortes, pues salen estos brotes. Esto nos permitirá más adelante hacer un corte de madera vieja aquí y esperar que esto vaya adelante. Aquí también vemos que van cogiendo fuerza. Esto ahora se va labrando y pues ya aporta un poco más de energía y de acción del suelo. Según que suelos, el almendro sin labranza aguanta bien, pero según que otros, pues no se asfixian las raíces. Vemos aquí alguna rama seca. No veo todo. Este prácticamente se ha muerto. No ha brotado. Ya me lo miraba el otro día. Excepto una vareta que sale por aquí. Lo otro ha quedado prácticamente seco. Pero bueno, esta vareta seguramente va a seguir el mismo camino. Arriba hay un nido justamente. Vemos aquí que ha perdido la corteza. Está picado y todo carcomido. Esto. La parte esa, medio tronco hacia aquí, se habrá muerto de sábio. Este lado quedará prácticamente poca cosa. En el otro, vamos a ver. Este de aquí también estará muerto. Este sorprende un poco este almendro porque tiene un tronco bastante grande. Parece que aquí no tenía interferencias. Solo quedará un poco de savia en este lado de aquí, que va subiendo por aquí hasta llegar a este chupón que ha salido hasta arriba. De todos modos, este tendrá hongos porque tiene mucho pegamento. Y aquí también se observa un poco de pegamento. Sin embargo, vemos aquí que está saliendo una yema en esta zona. Aquí se ve que no me había fijado hasta ahora. Pues eso se tendría que cortar de momento aquí y las ramas finales de allí. A ver si hay alguna brotación más. Porque es raro que no brote este, que es más joven, que no brote de aquí. Está seco esto. Bueno, sí. Vamos viendo que siempre hay alguna baja, pero este no sabemos cómo va a acabar. Pues ahora en pocos días esto del almendro, salen bastantes hojas ya. Va creciendo la almendra, pero también hay peligro de heladas.